un buen día en esta oportunidad vamos a ver cómo separar nombres y apellidos en excel por ejemplo en este caso tengo el nombre completo quiero separar por apellido paterno materno primer nombre segundo nombre otro nombre en caso que tengan por ejemplo normalmente lo haría así por decir naranjo gonzález y el nombre es verde repetiría el mismo proceso por ejemplo campos naranjo alexis pero si tengo una gran cantidad de nombres esto me lleva de mucho tiempo entonces vamos a ver cómo hacerlo directamente en excel voy a borrar todo esto nos ubicamos por ejemplo en este caso en b2 voy a poner la siguiente fórmula esto es igual voy a escribir dividir dividir acá está dividir texto en inglés sería split como texto vamos a seleccionar para mi caso sería la celda a2 pongo una coma doy un espacio abro comillas doy un espacio cierro comillas y cierro el paréntesis le doy enter y automáticamente me separa el texto en columnas y simplemente arrastro para el resto de nombres y apellidos y de esta forma hemos separado automáticamente los nombres y apellidos por ejemplo en el caso de nombres y apellidos anglosajones generalmente sólo es uno entonces sería más sencillo el nombre y el apellido bien espero que esto sea de tu utilidad de tu agrado si te gustó no te olvides suscribir a este canal y dale un me gusta a este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad gracias